vecino radial. Casanare al día con las noticias. Madruga con usted, le habla con la verdad, escucha a la gente, habla con todo el mundo, le cuenta lo que usted quiere saber, le informa lo que está sucediendo. De lunes a viernes, infórmese desde las seis de la mañana. Son las siete de la mañana, treinta y un minutos, se ha conocido el monitoreo al índice de riesgo de calidad del agua IRCA para las áreas urbanas de Casanare, elaborado por el laboratorio de la Secretaría de Salud del Departamento. Precisamente saludamos a la ingeniera Pilar Perilla, quien es la profesional universitaria de salud ambiental de la Dirección de Salud Pública de Casanare. Ingeniera, muy buenos días. Hay un municipio en rojo, en riesgo alto, en este informe de calidad del agua. Muy buenos días. Buenos días. Sí, señor. De acuerdo al monitoreo que realizó la Secretaría de Salud y los análisis realizados por el laboratorio de salud pública para el mes de marzo, el municipio de San Luis presentó riesgo alto. Sí, señor. Es decir que habría en el agua mal color, cloro residual, coliformes totales, entre otras anomalías. Prácticamente estos parámetros son los que se han detectado por parte del laboratorio de salud pública en el agua del municipio de San Luis. Pero vemos, ingeniera, que San Luis lleva ya varios reportes del IRCA en riesgo alto, en riesgo medio. ¿No se ha hecho el esfuerzo suficiente de parte de la administración para brindar un agua de mejor calidad a los habitantes de San Luis? El municipio, la empresa de servicios públicos sí ha estado atenta. En efecto, en este momento, ellos están pasando una solicitud de revisión de esto del mes de los análisis del mes de marzo. En este momento, pues, la Secretaría de Salud dará su informe de acuerdo a lo que se ha evidenciado tanto en la planta de tratamiento como, como usted dice, los últimos tres meses. Y ya será el Instituto Nacional de Salud en dirima esta controversia como tal. Es decir, las muestras irán a Bogotá, el Instituto Nacional de Salud, quien dirá si tiene la razón el laboratorio del departamento en declarar riesgo alto en salud de Palenque. Exactamente, es el Instituto Nacional. No necesariamente las muestras, pero sí es quien, analizando todas las situaciones, determina, toma una decisión de quién es el que tiene como tal la razón. En cuanto a la calidad del agua, pero pues, los resultados que vemos es concordante. Si no hay suficiente cloro, puede fallar la parte microbiológica. Entonces, pues, por ahora, hasta tanto no se tenga la decisión final, la comunidad sí debe tomar las medidas de prevención y es hervir el agua. Sí, entonces, no se puede tomar agua del tubo allí en San Luis, hay que hervir el agua debido a este riesgo alto. Pero también aparece en el informe riesgo medio para Sácam, La Salina y Trinidad. ¿Cuáles son las condiciones del agua de estos tres municipios? Sí, los indicadores, entonces, también la misma recomendación. Pese a que no se detecta como tal la presencia de coliformes de coli, sí es importante que la comunidad tenga presente que algo está fallando en el tratamiento y que es importante, entonces, tomar medidas de prevención en el manejo del agua a nivel domiciliario, especialmente aquella que se utiliza para la bebida directa y para la preparación de alimentos, jugos, teteros y esto de los bebés, de los chiquitines que son susceptibles a las diarreas y a cualquier infección de este tipo. Sí, muy delicados los bebés, de ahí los cuidados especiales con el agua que se utiliza para prepararles sus teteros. Afortunadamente, sin riesgo están la mayoría de municipios del departamento, Aguazul, Chámez, Atocorosal, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocuepas, Deriporo, Pore, Resetor, Sabana Larga, Támara, Tauramena, Villanueva y Yopal, no presentan ningún riesgo en la calidad del agua que se distribuye por las redes de acueducto, ingeniera. Señor, afortunadamente que el promedio superior de los municipios estamos sin riesgo. Recordar que para cuando arranca temporada de lluvias, algunos municipios se ven más afectados que otros. Entonces, pues estar atentos en nuestras viviendas cuando veamos que el agua está llegando un poco turbia o con color, que es el indicador que visualmente podemos nosotros, así como se dice coloquialmente a ojo de buen cubero. Entonces, estar atento a estos signos de turbia y de color, es que algo está fallando y hervir el agua o filtrar el agua y hervirla mientras la empresa y las empresas puedan tal ajustar los procesos internamente, que siempre, siempre cuando hay temporada de lluvias empieza y alguna de estas empresas puede quedar en cualquier proceso de estos. En general, finalmente recordemos cuáles son las enfermedades relacionadas con agua de mala calidad. Bueno, básicamente la número uno es la diarrea. Es síntoma de una infección por cualquier virus, por cualquier parásito. Entonces, básicamente las enfermedades bacterianas y parasitarias y virales que se transmiten a través del agua. Una de esas virales, acordémonos, que es la hepatitis A. Los parásitos como tal. Muchos a veces nos quejamos que las amigas y que todo esto también pueden ser transmitidas, pero hay otra enfermedad, aprovechando este espacio, es que la leptospirosis se puede transmitir a través del agua. Y para aquellas familias, aquellas personas que por ahorrar a veces el consumo, pues, el gasto de agua, recogen agua, lluvias. Recordemos que casi que siempre la recogemos desde los techos, ¿cierto? Los canales. Y que nuestro departamento, nuestros municipios, así no estén domiciliados los ratones y, por un lado, los gatos corren por un lado y otro sobre los techos, que después de un verano, verano se acumula no solamente heces de los animales, sino el polvo y todo esto, y puede venir total infección de leptospira en el agua, que a veces, pues, uno cree que el agua lluvia es más pura que el agua que nos llega por la llave. Entonces, sí, es la prevención. La enfermedad es una enfermedad que transmiten los animales a las personas, como la leptospirosis. Mucho cuidado, entonces, con el uso de las aguas lluvias, pero hirviéndolas, ¿se conjura ese riesgo en general? Sí, señor. Hirviéndola, y... Acordémonos que no es que hirvió y apagamos, no. Hay que dejar más de cinco minutos después de que empiece a borbotear. Hay que dejar hirvi más de cinco minutos para garantizar que estas microorganismos y estas enfermedades puedan, como tal, eliminarse en el agua, como tal. A veces hay algunos microorganismos que se reproducen a través de esporas, las cuales son muy resistentes. Entonces, pues, hay que garantizar que hervir, hervir, hervir con suficiente tiempo para poder garantizar que eliminamos todo este tipo de microorganismos que uno a veces cree que porque el agua está cristalina, no tiene... no es nociva, no... Acuerden que los microorganismos no son detectables a simple vista, entonces es importante que no crean que porque el agua está cristalina es sinónimo de agua pura. Importantes recomendaciones que nos entrega la ingeniera Pilar Perilla, ella es profesional universitaria de salud ambiental de la Dirección de Salud Pública de Casanare. Ingeniera Pilar, muy gentil por atenderlos. A ustedes, muy amables, muchas gracias. Un feliz día. Son las 7.40 minutos. Casanare.